¿Qué tal? Llegamos a nuestro último resumen del año para que te enteres como todos los sábados que pasó en la semana por la web de TCNN Cochea y antes brindamos con ustedes y les agradecemos como siempre por acompañarnos todos los días y por confiar en nuestras noticias. ¡Feliz 2023! Presupuesto y basura. El Consejo Deliberante aprobó el lunes el nuevo convenio con Relisa por el servicio de recolección. Fue por mayoría ante el rechazo de un grupo de vecinos que se manifestaron en el recinto arrojando basura. Además se aprobó por unanimidad el presupuesto para 2023. Protesta de municipales. Al no haber llegado a un acuerdo por el aumento de salarios, los trabajadores municipales realizaron esta semana un quite de colaboración que incluyó movilización al Palacio Municipal. Las negociaciones se retomarán el próximo lunes. Cambios en gobierno. El concejal Jorge Martínez tomó licencia en el deliberativo local para asumir en la Secretaría de Gobierno en reemplazo de Gabriela Góngora. Martínez ya había ocupado esta cartera en los inicios de la gestión de Arturo Rojas y luego la dejó para ser parte de la lista de las elecciones de 2021. Inseguridad sin tregua. A pocos meses de haber inaugurado en nuestra ciudad, Casa Silvia fue víctima de los delincuentes que ingresaron por el techo y robaron celulares. Además, en la semana se reportaron robos a turistas y asaltos a comercios. Aumenta el boleto. A partir del primero de enero, desde la hora cero, comenzará a regir el aumento de tarifa aprobado por el Consejo Deliberante el pasado 6 de octubre. En ese marco, el boleto plano pasará a costar 125 pesos, la tarifa social será de 56,25 y el boleto obrero tendrá un costo de 100 pesos. Este fue el resumen de noticias de TSN Necochea, la web donde se informan los que informan. ¡Feliz año y seguimos informando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!